Mirá, bueno, obviamente el análisis hay que hacerlo bien profundo y hay que ir por varias aristas. La más fácil y la más de conclusiones fácil es el resultado. Nosotros en los dos torneos no cumplimos los objetivos que nos planteamos a principio de año. Entonces, de ese punto de vista, el resultado, el análisis obviamente no es bueno. Pero bueno, hay que, por eso como te dije recién, hay que analizar un montón de cosas. Hay que analizar el proyecto con el que inicié yo acá en el club, que es un proyecto de afianzar y lograr una identidad deportiva, dándole muchos minutos a chicos de acá del club. Y bueno, en base a un montón de cosas habrá que ver también situación mía y de mi cuerpo técnico. Entonces, hay que sentarnos a analizar como para sacar conclusiones de lo que fue este año y ver qué se propone el año que viene o ver si obviamente el club va por otro camino. Justamente te lo preguntaba antes de la nota, qué iba a ser tu continuidad, más allá de los resultados. Porque bueno, no depende únicamente de eso. Estamos hablando de Liga Esperanzina, de Fútbol Amateur. Sabemos que se valora mucho más el proceso. Pero bueno, seguramente te sentarás a charlar con dirigentes y se verá si seguís o no. Mirá, vos, yo justamente dijiste algo importante porque yo soy de esa idea también. Soy reacio a pensar de que si perdés está todo mal y si ganás está todo bien. No, no, no. Para mí, a este nivel, no es un análisis correcto de mi punto de vista. Y por otro lado, yo creo que el club, desde que me senté a hablar con los directivos, hay un potencial importante en cuanto al empuje e infraestructura que tiene y un potencial importante que hay que aprovechar para que el club vaya en busca de una identidad deportiva. Y cuando digo deportiva es todo. Identidad de formas de conducción, identidad de formas sociales y, bueno, obviamente de identidad de juego. Y eso me parece que se afianza más que nada con gente de acá, de la zona. Más allá de que vos puedas traer después a algunos jugadores como para reforzar algunas líneas de juego que obviamente no tengas, pero me parece que la identidad de juego y la identidad que recién te marqué va por ese camino. Y, bueno, por eso me interesó mucho la propuesta cuando yo agarré en el 2022 porque venía desde ese punto de vista yo. Así que, bueno, como te dije recién al principio de la nota, veremos qué nos depara el futuro. Más allá de si continuás o no, haciendo un balance de estos últimos dos años, ¿qué sentís, qué le aportaste vos y todo tu grupo de trabajo a este deporte en estos dos años? Mirá, nosotros, de acuerdo a, más que nada yo, porque un poco lo hablaba yo con el profe que traigo a Santa Fe y a partir de él un poquito fuimos acomodando el modelo de entrenamiento, siempre nos basamos en lo que quiere el club. Es decir, me tocó esta situación. Primero saber bien qué es lo que necesita el club, a dónde quiere ir el club, cuál es su cultura del deporte, cuál es su pasión dentro del juego. Entonces, todos esos datos, obviamente para mí es muy importante como para desarrollar el modelo el modelo de entrenamiento que lo mantuvimos en estos dos años. ¿Qué pude aportar yo? Y ojalá que le pude haber aportado ese tema de valorar la institución que tiene, de que futbolísticamente darle herramienta al jugador para que pueda solucionar los problemas que uno le presenta dentro de la cancha. Y bueno, como te decía yo recién, en base a esa identidad de juego que quiere Progresista, profundizar. Fíjate que nosotros en esos dos años tratamos de ser un equipo intenso, un equipo prolijo, un equipo que tenga buena asociación de pase. Y obviamente, a veces se lo grabe, a veces no. Este año, lamentablemente, tuve mucho encomiente a nivel de armado de planteles, muchas lesiones, gente que ha dejado de jugar y que ha comandado a nivel grupal una forma donde era buena. Y obviamente tomaron la apuesta a otros chicos que son nuevitos y que tienen que hacerse en ese sentido, que es muy importante para el técnico. Entonces, bueno, espero que si no llega a continuar, haberle transmitido por lo menos eso. El tema de juego, el tema de mantenerse ordenado, el tema de mantenerse intenso, el tema de cómo ocupar los espacios, el tema tan simple de controlar y pasar. Son conceptos muy sencillos dentro del juego que realmente en el detalle y en la competencia se hacen muy grandes esos detalles. Bueno, ahora pensar en el último partido y seguramente después analizarás si seguís o no. Bueno, de todas maneras, muchas gracias y, bueno, la mejor para lo que viene. Esperemos que siga y si no seguís, bueno, la mejor. Bueno, Valentín, muchas gracias. Sí, obviamente afrontar el último partido con la misma responsabilidad que fue el primer día que pisé este club y, bueno, después veremos qué ocurre. Gracias. 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 Gracias.